Por fin llegó el helado de chocolate a Costco. Y espérate a ver porque me hice mi helado sabor gancito. Te lo anticipé hace más de dos meses y medio y hoy 16 de mayo se cumple mi spoiler. Tristemente se fue el helado de fresa, pero llegó el de chocolate. Claro que corrí por él y superó mis expectativas. Me encantó. Cuesta $35 pesos. Primero lo probé así solito y no esperaba nada especial. Pero sí, sí, sí me gustó. Me encanta que no es tan dulce. Tiene muy buen sabor a chocolate. Es cremoso y delicioso. Me pareció menos dulce que el de fresa. Ese es un buen punto. Muy rico y luego quise probarlo con una galletota. Pero la verdad no se me hizo nada especial. Y ahí sí por la galleta ya se me hizo muy dulce. Así que después se me ocurrió hacerme un helado de gancito. Porque claro, chocolate, vainilla y fresas suena bastante bien. Así que fui por un sundae twist con topping de fresa. Uh, cosa rica. Y pues sí, tuve razón. Helado sabor gancito. Es una combinación que me encantó. Sobre todo porque tiene fresas naturales. Y junto con el mix de helado de vainilla y chocolate es muy buena idea. El sundae cuesta $40 pesos. Yo te recomiendo que primero pruebes solo el helado de chocolate. Y si te gusta, ya otro día, antójate como yo y hazte uno de gancito. Así que listo. Llegó el helado de chocolate y ya está disponible en la fuente de sodas de Costco.